Muy buenas, en este vídeo vamos a ver el empleo del Isil Antirradiación, AGM-45 Shride Es el Isil Antirradiación que monta el Phantom Es una generación anterior a los HALM Y es, en especificaciones técnicas, es muchísimo peor Básicamente es un Sparrow que monta una cabeza buscadora para sistemas antiaéreos Vamos a hacer un lanzamiento y luego explico en el menú Cómo seleccionar lo que necesitamos en cada caso Vale, el empleo es muy 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 sencillo Simplemente seleccionamos las estaciones donde lo llevamos Masterarm, directo, ARM, aire-suelo El ARM de Antirradiación Mission Y vamos a ver porque No sé si es por un bug Porque el misil es la primera implementación en DCS Pero suele quedarse corto como unos 5 metros siempre de radar de búsqueda Vale, ahora vemos que estamos en parámetro Lanzamos Vamos a ver el misil Ahí está el misil, está buscando el Lanzador Ahí está Siempre se queda a esa distancia No sé si Si es por un bug o ya digo porque el misil Es la primera implementación en DCS He tenido muy poca suerte contra los radares de búsqueda He tenido muy poca suerte contra los radares de ataque Del SA-2 Sí que Una vez que disparan y eso Si estás cerca es bastante fácil Pero lo que es el radar de búsqueda Parece que ataca justo al suelo De hecho si ves el La telemetría del misil Se ve como apunta a una parte debajo del suelo No sé Lo hemos perdido Vamos a disparar para ver Qué hace el misil Nada Una vez que cambia de tono Y pone ese tono Es que el misil está No está detectando nada Es el tono agudo Es en el que hay que dispararlo Vamos a hacer otra cometida A ver No nos han disparado porque el SA-2 Cerca de él Y volando alto Le cuesta mucho Blocarlos Si salimos un poco fuera Entonces Hay 3 SA-2 Y nos van a disparar En En 0, Vale, estamos Ahí se vuelve a perder El traqueo El misil No sé si es porque Ellos dejan de iluminarme Vale, ahí está Vamos a salir Y a ver qué hace el misil Vale, ahora sí Hemos tenido suerte Pero, claro Estando casi encima de ello He probado varios perfiles Atacar A distintas alturas Y Lo único que he visto Que funciona mejor Es casi casi Estar encima de él Por lo menos con el SA-2 SA-8 Como le podemos atacar En altura Que Le cuesta más trepar El misil del SA-8 Así que Es más fácil Hacerle un dive Picar morro hacia abajo Y Y atacarle Pero aquí Si intentamos Atacarle los parámetros Que se supone Que deberían Por manual 7 millas No damos Nada Se va Ya digo Se va como Al suelo Y si pones El tag view Es como El misil Se intenta Ir hacia Hacia el suelo No sé Como Si Intentase Pasar por debajo De la tierra No sé Aquí estamos Casi en rango De maverick Por lo cual Debería de llegar Pero no Pero no Ni siquiera Está cambiando De tono No He probado para ver Si en el segundo Es capaz De trackear Pero no Y en el primer tono Le cuesta mucho Cogerlo Vamos a resetear La misión Vamos a seguir Probando parámetros Pero es eso En el tono Más agudo Es en el que En el que Hay que sacarlo Lo mismo Vamos a Coger energía Vamos a esperar Un poco más Ahí hemos perdido El tono A ver si Lo readquirimos No parece Vale No 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 Hemos tenido tono Durante Un segundo Así Vamos a entrar Por otro lado Me da que es un bug Por la programación Del misil Como ve el misil El terreno Quizás no es Capaz de ver Las pendientes Vale Me está trackeando Ahora Estamos En algo De disparo Ahora Se supone Que debería ser Un buen disparo Vale Vamos a volver Con un SA2 Se puede jugar Así un poco Pero con Con otras Por ejemplo Un SA8 Te puede Blocar También Opticamente Aunque Aunque le dañes El radar Te puede Blocar Vamos a volver El SA2 Cuanto más Encima estés De ellos Menos Probabilidad Tiene De dispararte Puedes usar Mavericks Y demás Ahora No me está Iluminando Vale Se queda Corto Llevo Unos 500 Nudos Ahí Pero Quizás necesito Más altura Y más velocidad Eso es ir Ya probando Si nos Nos alejamos Así Es un poco Peligroso Porque Nos pueden Disparar Ahí está el radar Trackeando Pasamos Pasamos La barrera El sun Vamos a Volvemos Atacar No No volvemos A atacar Porque no nos Quedan No nos Quedan Misiles Bueno Vamos a Practicar Defender Aunque sea Una vez Vale Ahí nos Han Deparado Medio Bueno Vamos Al menú Vamos Vamos Al editor De misiones Y vemos Las opciones De rearmado El menú De Rearme Dentro de la misión También Se puede hacer esto Es ir a la pestaña amarilla Y aquí Y aquí elegimos El guiado Y aquí elegimos el guiado En este caso Yo tenía el 25 Para el guiado Contra SA2 Y el modo De ataque Directo Se puede hacer Modo de ataque Love Y se pueden Combinar Distintas Distintos misiles Con distintas cabezas Siempre y cuando Hay que tener en cuenta Cual estamos Activando Armando Para usarlo El modo Love No es que el misil Haga love Sino que Nosotros tenemos que Meterlo en En parámetros De love Es un vídeo Un poco más Más complejo Pero bueno Es un arma divertida La verdad Yendo uno solo Es difícil Y evadir A los SA Es difícil Antes se les veía Un poco más La Al lanzar la pluma Ahora no sé Estoy teniendo Dificultades Para visualizar La pluma No sé si es por Los efectos De Que cuando empiezas A tener GES Parece que La pluma No se ve O muchas veces Dependiendo del zoom Cuesta verlo Pero bueno Eso es todo Por Por mi parte Y ahora Salir ahí A cazar Emplazamientos De Misiles Venga Nos vemos en el siguiente Chao Chao